El producto de esta sobrecarga de trabajo y la falta de infraestructura necesaria es que hoy estamos teniendo también muchos, miles de docentes que no están cobrando su salario. Docentes que están haciendo su tarea y no están cobrando su salario. Así que bueno, lo que nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Educación es designación de personal administrativo en las escuelas, equipamiento acorde a la tarea que hay que realizar, capacitación para las personas que tienen que realizar esa tarea y la provisión de los insumos necesarios para hacerlo. Y que durante el mientras tanto, todas las cuestiones administrativas que se venían desarrollando se puedan seguir desarrollando de la manera que la veníamos teniendo hasta ahora. Es anunciar que en la semana que viene, el día jueves 28 de mayo, en la semana de la emancipación de nuestra república, que celebramos otro aniversario de la emancipación, vamos a hacer jornadas por la recuperación pedagógica en las escuelas, por la emancipación de la educación, por la recuperación del rol docente, del personal de conducción, de los directivos, y para que la centralidad del conocimiento vuelva a ser el eje de la escuela. Por eso el día jueves 28, en todas las escuelas, en todos los distritos escolares, va a haber cortes de calle, movilizaciones, radio abierta, con la modalidad que cada distrito y cada escuela pueda realizar. El problema que nosotros tenemos es la incertidumbre en la que vivimos diariamente. No sabemos si hoy tendremos internet, no sabemos si la computadora funciona. Yo como supervisora que recorro las escuelas, por ahí veo las secretarias que van de escuela en escuela buscando un escáner para poder subir una nota, para poder subir un alta de una docente. Pero lo peor de esto es la incertidumbre de saber si esa docente va a cobrar o no va a cobrar a fin de mes. La inscripción online, por lo menos para el nivel inicial, no es viable, no facilita, no acerca a la familia a la escuela, por todo lo contrario. Y esto es un grave problema para la escuela pública, para el nivel inicial, y para el derecho de los niños a la educación. Estamos muy preocupados porque estamos de acuerdo con el avance tecnológico, pero tenemos la dificultad de que no hubo capacitación o la capacitación que hubo para la implementación de este sistema de expediente electrónico, es insuficiente. Lo único que pedimos es el tiempo y la capacitación necesaria para poder implementar estos nuevos sistemas. Ahora, yo digo, si el Ministro de Educación es analista en sistemas, ¿por qué los sistemas no funcionan? Porque podría entender que si tenemos un Ministro de Educación que es pedagogo, bueno, que está dentro de lo que es nuestro métier, bueno, entiendo. Pero es analista en sistemas, los sistemas tienen que funcionar. No puede ser que se caiga el sistema, uno se quedó cinco minutos leyendo qué es lo que tiene que hacer y se cayó el sistema. Encima todo el tema de infraestructura es otro tema grave dentro de las instituciones, porque las empresas de mantenimiento no hacen su trabajo y se nos vienen las escuelas encima.